bueno bueno cómo está mi gente bueno les traigo una de las informaciones que tienen que ver con el mundo de las criptomonedas que me conseguí el día de ayer en el evento de colombia 4.0 y es esta moneda que vemos aquí en la pantalla que se llama unicoin unicoin es una moneda que está siendo lanzada la verdad estoy leyendo y leyendo y no doy exactamente en qué país fue creada pero la están promocionando acá en el evento de colombia como una moneda que va a hacer para inversiones de alto rendimiento en diferentes empresas emergentes no palabras más palabras menos están vendiendo la moneda como tal en este momento en su etapa ico tienen una meta de llegar a 220 millones de dólares billones 220 billones de dólares para luego liberar al mercado los dividendos de la moneda bueno aquí hay una serie de información del fundador de la de la el equipo corporativo lo que me parece muy interesante es que la compra mínima que puedes hacer ahorita es de 5 mil dólares o sea están vendiendo mínimo 5 mil dólares en esta moneda que son 50 mil piezas ya que vale 0 10 centavos de dólar cada moneda ahora eso me hace preguntar a mí es una moneda que está buscando tener usabilidad y credibilidad en un mercado o simplemente tener capitalistas que inviertan en negocios de alto rendimiento ahora lo otro también que me llama mucho la atención por aquí en el memorándum es que solamente ofrecen un máximo un máximo del 5 por ciento mensual de utilidades de las empresas que ellos estén gestionando y la pagan o ese o ese dinero lo pagan es en la misma moneda de ellos al precio que está en el momento no recuerdo en qué parte con lo que ese máximo pero por allí está bien le dejo en esta noticia es una de las de los que conseguí el día de ayer para la información de el evento de colombia 4.0 hola